Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Si Mamá Supiera, el podcast número uno en Colombia. Yo soy Camilo Pugliato, estoy acompañado por Rubén, que se volvió monje, y por... Ah, pues es que el líder del... Escúchame, el líder del podcast, Fonse. Yo soy el que da las vistas, ¿viste un TikTok mío con mi cara? ¿Cuántas vistas? Dime ya, pues por... Dime cuántas vistas. ¿Como dos, tres? Como tres. Pero salimos los dos, salimos los dos. Sí, esa... No, yo salí un microsegundo. ¡Ay, ese sale todo, Fonse! Sí, es que el leto a Fonse no se ha agradado, y escribe el hijo de puta, Fonse. Es que a mí me estresa... Bueno, es que entiendo, pero me estresa de eso, marica, yo subo... La otra vez subí eso con mi mamá, haciendo retos de fútbol. Sí. Y... ¡Ay, por qué no se subó el balón! ¡Ay, coño! Y la Toyota. Papi, para los que no saben, estamos estrenando nuestra cuenta de TikTok, después de que un fan, gracias, nunca supimos quién fue, decidió crear su propia cuenta, comenzar a subir clips, tener un montón de vistas, y fue como, marica, si él puede, nosotros también. No, subió tres y dijo, no, estás con los reas, no me los aguanto más. Sí, yo creo, sí. Y todo es de un capítulo. No, es que la verdad es que yo hice los clips hace como que tres meses, y Fonse, el hijo de puta, no se había oprimido un botón, y no sabe subir un TikTok. Y le digo, etiquétenos, el algoritmo. Y no fue capaz. Y no los etiqueté, y tuvo vistas, entonces, ya. Pero, ¿por qué? O sea, es porque es mi cara, o sea, mi cara igual vistas. Marica, tu cara es una mierda y tienes que aceptarlo. Tu centrada también. Ya, ya, ya. ¿Estamos a mano? Sí, listo. Prefiero las entradas que toda mi cara. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Parce, eh, no, hoy tengo un tema sustancioso. Ah, espere, ¿cuál es tu amenaza de muerte antes? Ah, marica, sí, ¿verdad? A Nicolás, a Nicolás, ahorita, mientras arreglábamos todo, porque estábamos estrenando nuevos equipos acá en el podcast, mientras organizábamos toda la situación, llamaron a Nicolás, tu hermana, ¿no? Sí. Lo llama llorando, hueón, y este man así, pálido, como, ¿qué pasó? No, llevamos acá como que como dos horas, porque, pues, la canaliza de configurar, ni mierda, entonces me tocó esperar. ¿Qué tal, Nicolás? Sí, o sea. Ya todos listos para grabar, y es como, me voy a sonar. No, 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 marica, mi micrófono no está funcionando. Bueno, el punto acá, todos son los incompetentes, entonces duramos esperando como que dos horas. Casi no puedes, ¿no? ¿Estaba difícil o qué? Está difícil, estaba complicado, sustancioso. Mira, acá estaba llorando enfrente del computador. No, estamos, estamos viendo un video de YouTube. Estamos viendo un video de YouTube. Y, no, marica, me llama mi hermana llorando, y me dice, ¿sabe qué fue lo más paila? Me dijo, Nico, primero cálmate, primero cálmate. Y yo, puta, se murió mi mamá, huevón, o mi papá. Cálmate, cálmate, ¿estás bien? Y yo, como, así, huevón. No, y nosotros cuando vimos eso, nos miramos los esos. Y yo, marica. Y yo, se murió mi mamá, mi papá, huevón, así, repaila. Pero es que son esas llamadas, como que, no sé, huevón, no sé cómo explicarlo. Tensas, tensas, huevón. Y me dijo, tú estás bien, estás vivo, me dijo. Y yo, puta, como. ¿Qué si estoy vivo? Marica, y me dijo, como. Y seguía la hijueputa toda la otra. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No sé qué, escúchame primero, cálmate. Y nada, marica, que la habían llamado. Returbio ese, o sea, tras de ladrones. Returbio ese, esos, hijos de puta. Marica, una imaginación. Perros, esos, hijos de puta. Malvada, malvada. Le dicen a mi hermana, por mi nombre. Y, bueno, le dijeron mi nombre. Como, no, Nicolás, se acaba de estrellar en el carro y mató a una mujer embarazada y él está muy grave. ¿Y la mujer embarazada ha estado vivo? No, que la mató el estúpido, güey. Ponga sensión al cuento. Marica, que, uy, que mal viaje. Yo dije, no, yo seguía asustado porque yo no sé, murió mi cucha. Y que le dijeron, primero la llamaron a mi casa. Al teléfono fijo. Paila, güey, repaila. Y le dijeron, ¿dónde estudiaba yo? ¿Cuál es el teléfono fijo? Sí, pero eso siempre lo hacen. Eso siempre lo hacen. O sea, por ejemplo, es una modalidad de robo que hacen. A mí nunca me la han hecho, pero, por ejemplo, a mi tía una vez la llamaron así, a la casa, a mi abuela también, a mi abuela la robó, a mi abuela sí la empleada. O sea, su abuela cayó en ese. Sí cayó. No, mi abuela no estaba, estaba solo la señora que trabajaba dentro de la casa. Y la llamaron y es como, le dicen el nombre de mi abuelo. No, el señor está acá, lo tenemos preso, no sé qué. Entonces necesitamos la plata ya. El señor dice que las joyas están, no sé dónde. Entonces para que vaya y coja todas las joyas y todo el efectivo que encuentre y lo traiga a esta dirección. Y la vieja, pues obvio, estaba pensando que mi abuelo estaba preso y que necesitaba la plata. Salió y sacó todas las joyas de mi abuela y sacó todo y se lo llevó, weón. Pero es de eso, yo creo que tu hermana más bien antes de que sus madres alcanzaran a pedir plata fue como, ¡Puta, Nicolás, ¿dónde está? No, no, es que le dijeron, está grave en el centro, necesitamos que venga. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero no le pidieron plata. Pero ahorita le piden, me decían como, ¡Maricali, weón! ¡Puta, se va a morir, weón! No, seguro lo que van a decir es como de que la vieja que mataste para que no te lleve presa a la policía. No, vaina, sí. Necesitan plata para los abogados. Pero qué mierda, mi hermana, llorando. Ahí sí llora, ¿no? Pero cuando estoy en la casa, ahí sí le vale verga mi existencia. Pero ahí sí. No le no se habla. ¿Por qué vives acá todavía? Le ha dicho, qué hijo de puta, queda apuntado y todo, pero ahora sí, es que llorando. No sabes lo que tienes, no sabes lo que tienes, hasta que lo pierdes. Estaba como, ¿cómo se hizo? Sí, obvio, qué puto estrés. Sí, qué paila, pero bueno, sí. Pero bueno, sigo vivo, no atropella a nadie, pues que atropelle una moto, pero no. No, pero bien, bien. O sea, me alegro. El timing que hicieron esos ladrones, o sea, para hacerlo un par de semanitas después del accidente de Nicolás con la moto, marica, creíble. Sí, es creíble. ya no confía en mí. Yo tampoco. No, no, ni yo. Algo bien. Yo confío en mí, güey, yo manejo ahora como un cucho. No, en verdad, sí, güey, el otro día me fue a llevar, me fue a llevar a un lugar, me recogió Nicolás ¿qué pasó? No, yo creo que ya no alcanzo y comienza a frenar, güey. No, pero yo dije, es que, o sea, uno se vuelve más consciente de su realidad. No, pero a mí, yo me paso una moto y algo así, güey, no sé. Es que tú eres consciente de que se te dificulta manejar. Es que uno, cuando comienza a manejar, uno cree que eso no es estrella, güey, que uno es invencido. ¿Qué haces a otra gente? Y le pasan los carros cerca. ¿Tú se estrelló? Sí, una vez. Marica, se pira, se estrelló, rey, baila, pero... ¿Tú viste la foto? Sí, del culo del carro. Cuénteme. Marica, estoy yo por la circunvalar y marica iba como, pues no sé, no iba muy, muy rápido, pero pues iba rápido. Pero es que la circunvalar como es, bajas y eso. Es de esta parte justo después de quebrada de las delicias, que es el... Sí, sí, sí. Entonces, como que hay una parte como que va a bajar para subir otra vez y está lloviendo re duro y entonces en ese como... Va y ven. Él estaba baja, sí, él estaba baja y subía. Se había re inundado, estaba lloviendo muy duro y esto estaba re inundado. Marica, y el carro de enfrente mío frenó en seco y cuando yo fui a frenar se apagó mi carro y me quedé sin frenos, weón, y pues nada, me lo llevé, baila. Al man no le pasó nada, yo como que me pegué en la nariz. Contra el volante. Contra el timón y ya al man que estaba conmigo tampoco le pasó nada a la fortuna, entonces todos teníamos como cinturón de seguridad, mi carro quedó hecho verga y ese man, marica, se le hundió un poquito el volante. Mi carro destruyó y el carro del man. Era una camioneta, ¿no? Sí, era una camioneta, era una camioneta. Fue un taxi, parece su tuicu ahí. Yo creo que era una camioneta o blindada o de pronto porque son de esas que tienen la llanta atrás, afuera. Yo nunca he visto los carros que se llaman la acordeón. Es que ustedes hicieron el curso del pase. ¿El Transmilenio? No, marica, yo he hecho el curso de pase como bastante seguido. ¿Por qué? Para el descuento de las multas, weón. Marica, tengo un máster, ya tengo doctorado. Sí, obvio. Hay un Nissan que es el carro más inseguro del mundo. ¿No es un Spark? No, no, porque ese, ah, marica, ese es el Nissan que es como, marica, no sé. ¿El suyo o el que estoy yo fuera? Ese, ¿qué va pasando? No, es un Nissan Sentra pero viejo. Ok. Marica, le dicen acordeón porque mostraba los accidentes, repa, baila ese curso, ese curso de conducción todo turbio que uno solo viaja, gente ahí accidenta, marica, y la esta que, así, baila. Un acordeón, le dicen acordeón. Era un carro costeño. Baila, güey. No, este pide, marica. Es humor, es humor, es humor. José, fuera. No, el carro va llena a terra. Ah, pero obvio, ¿en los Oscars? Con lo de los Oscars, no, sí, tenemos que tener un límite. Véntame una cacheta. Pero no, el tema, el tema de hoy, como algo que me quería hablar, era, parce el amor propio, güey, como, como, ¿sabes? No, no sé qué es eso. ¿Vamos a entrar a llorar? No, pero sí, siento que es algo como muy importante, porque, como que mucha gente lo intenta buscar en, en cosas, eh, terceras, era algo que hablamos en el, en el, en el episodio anterior con Andrecito, de, marica, mucha gente encuentra en la fama ese amor propio, de que se descubren quienes son por, por la fama, y entonces comienzan a conseguir cosas por la fama, y, como que, güey, nada de eso los va a llenar, que era lo que decía este man, que al final decía, uno tenía que encontrar, si que era la razón por la que el man, pues le ayudaba mucho ir a la iglesia, y todas estas vainas, de, de eso, entonces, como que yo quería como, que ahora, entre nosotros, profundizáramos, en el amor propio, en el amor propio, güey, ¿tú tienes amor propio? Sí, y me tocó aprender, pero las llamadas a tu ex es amor propio, las, las llamadas a tu ex borracho es amor propio, coño, 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 no tiene nada que ver con nosotros, polémicas, pero una piro responde el tweet, ah, usted todavía tiene novia después de ese podcast con Andresito, y yo, y es que nosotros solo dijimos, ¿no? Se pasó, pero yo no dije nada malo, yo fui como, o sea, yo no dejé nada malo, yo no dejé, si, no machis te amo, ahora sí, no sé cuándo salga de eso, nada, este, puta, es que en verdad, o sea, yo te amo como tú eres, y yo sé que tú tienes un amor propio, espectacular, pero, marica, a mí me gustaría que de vez en cuando te peines para el podcast, o sea, mira, y si no te peinas, es como estática y se me ponen los pelos de punta, y si, y si no te peinas, uy, iba a decir un comentario re pelando, no sé, si no te peinas esa gorra, yo no estoy peinado esa gorra, es un look, o sea, ahora su mente, parece un look de recién levantado, bueno, marica, yo iba a decir algo, dilo, volviendo al tema, no, igual esta man con gorra, baila, la estalla, a ver, mira, no, marica, ah, ok, tú te amas con tus entradas también, obvio, yo siento que las entradas es parte de mí, no, yo nunca me las escondo, es la, es la segunda vez que uso gorra, la gorra, entonces, ¿cuál es el motivo? me gusta la gorra, ya más que estoy súper mechudo, entonces bailo, no me gusta como, mechudo, cuéntame la historia de esa gorra, nada más que estoy despeinado, no sean así, está bien, dejémoslo ahí, madre que yo iba a decir algo, de eso hablamos en el episodio de la tuza, ¿no? pues yo, por lo menos en mi historia, un poco de como que tú te encontraste, gracias a, que te amaste, que lograste crecer, porque no encontrabas el sentido de la vida sin ella en tu vida, y pues después fue como, marica, mi vida es la verga, güey, y vivo a mi yo, es que usted no era nadie sin esa, sin esa vida, y usted casi se, pero eso fue lo que dijiste, igual, es que el amor propio, yo creo que, no sé, no le damos la prioridad, en un principio, o sea, en lo que se merece, ¿no? por ejemplo en el colegio estamos enfocados, ¿no? en encajar, que las fiestas, que seguir, no sé, depresiones sociales y eso, y nunca nos enseñan como, bro, ten amor propio, no, y es que, pues me lo dice mi mamá, pero no quiere, no hay más que eso, es como que, marica, ven, o sea, es como que, uno en familia, se dice mucho como, marica, amate, güey, como que uno, como entre familia, se dice, trae una silla, trae una silla, y te sientas acá, y hablamos, es que él es un poquito de amor propio, pero, marica, o sea, si uno, si uno está todo el día, como, como, con las personas cercanas, como que uno no les hace caso, si me van a entender, tipo, si tu mamá viene y te dice, como, Nicolás, amate, pues uno es como, marica, cállese, y si tu novia te dice, como, no sé qué vaina, como que uno no le cree, es como, por ejemplo, el doctor, marica, si a ti vienen y te dicen, como, tú tienes eso, tú tienes eso, pero no es un médico, sino es tu mamá, tú tienes eso, tú tienes eso, pues no le vas a creer, y llegas al médico, y es como, marica, si tenía lo que dijiste, ¿no? Hola. Sin pena mi bro, tranquilo. Pero sabes que creo yo, es que el amor propio, se basa en una cosa, y es, amarse. Cue puta, gracias. Bueno, muchas gracias. Lo quería decir. Eh, pipecito, qué pena, qué pena haberte hecho para dar una silla para ese comentario. Marica quería decirlo. El espacio del amor propio es amarse. No, pero lo que yo, lo que le quería decir. Ese no es, ese no es, ese no es el primer paso, yo creo que el primer paso es la... Que te destruyen. Es aceptarse. Es que miren, uno busca la aprobación externa y uno no se está aprobando y cuando sepan que uno se aprueba y se ama, siempre va a encajar con gente que sepa cómo es usted, ¿sí me entiende? Entonces no está buscando una aprobación constante sino se aprueba y se ama a usted mismo. exacto. Total. Total, total. Total. Sí. Pero hay, hay muchos momentos en que uno igual hoy en día como que parce la gente, no sé, yo creo que me ve, te ve, te ve y dice como marica, esos manes tienen seguidores, les caen viejas, como que lo tienen todo. No machis, a mí no me cae nadie, nadie. Marica, pero lo que me haces ayer lo tienen todo y deben ser como manes muy seguros de sí mismos, si me van a entender, o sea, como deben tener un amor propio muy alto y yo, pues no sé ustedes, pero pues por lo menos yo hay días que tengo como, parce me miro al espejo y digo como qué putasco lo que estoy viendo, weón. No, yo siempre me siento. Todo el mundo siente eso, miren a J Balvin, el documental, yo lloré viendo el documental. Pero si Justin Bieber se siente feo como... Justin Bieber tiene los que problemas, todos si entienden el problema es que la gente ve a los famosos como... Ve a los famosos como medio como dioses o como robots. No, los idealiza. Los idealiza totalmente como si no tuvieran sentimientos y son humanos. Exacto, y como piensan que tienen plata, seguidores, no es nuestro caso, ¿no? Pero bueno, como tienen plata, seguidores, pues como tienen plata y seguidores, pues entonces piensan que ya tienen la vida arreglada, pero ahí la vida no es esa. Pues sí, es como un tema que hemos hablado como y lo hemos tocado en varios podcasts de la gente que... O sea, yo siento que esa gente que hace el tipo de comentario es como para hacerse ver como más grande, más importante, más no sé qué. Falta amor propio. Como que dicen como marica, es que... Yo soy amigo de este man re famoso, Eso se me suena súper conocido, ¿no? Y pues, weón, como que a nadie le putamente importa, weón, o sea... Pero o sea, que es más mierda eso que lo hacen para impresionar viejas. Eso me importa. Puta mal, eso iba, eso iba, eso iba. ¡Me puta! Que es lo que hemos dicho, es lo que hemos dicho, está clásico, la plata, la fama, las cosas como para impresionar a otra gente. Yo creo que es gente que no tiene como un amor propio. Pero es que yo lo hago, yo en el 85 llego, yo tengo un poco de... ¿Quieres escuchar algo? Lo del amor propio, lo que les quería contar en un segundo. Entonces, una vez Jim Carrey salió a decir que ojalá todo el mundo pudiera ser famoso y tener toda la plata del mundo para darse cuenta de que eso no los iba a hacer felices. Marica, se me hizo la piel. Pero es verdad, pero es verdad, yo sí creo que la fama, yo sí creo que la fama y la plata trae comodidad, más no te va a hacer feliz. Si tú no te amas a ti mismo antes de ser famoso a tener plata, no vas a tener plata y fama y ahora vas a ser feliz. Mi mamá dice la plata es la mierda del diablo, o sea, como la plata va a tener más problemas o otro tipo de problemas que uno no entiende ahorita. Sí, pero no, yo sí creo que te trae comodidad, no es que te va a volver más miedo. ¡Entonces vendamos drogas! La plata y la fama no te hacen feliz, pero sí te traen comodidad, creo yo, que antes de ser famoso y tener plata, te tienes que amar a ti mismo, porque si no, si tú crees que la plata y la fama te hacen feliz, estás mal. Ah, no, de acuerdo. Sí, total, total, total. Sí, claramente. ¿Les puedo hacer la pregunta? Sí, ¿cierto? No. A ver, ronita preguntas. Hágale. ¿Cuál es el comediante de ustedes favorito? Break your face. ¿Por qué? Porque es el papá de la libre expresión, en mi opinión, es el papá de la libre expresión. Y el que crió The Office. Y porque crió The Office, pero el man, el man se burla de todo. Y de todos. Y de todos, y todas y todes. Pero da risa. Pero da mucha risa, o sea, yo lloro llorando al man, pero el man es muy chó, por si lo matan. Pero, pero el man, el man es muy todo bien. El man no es un hijo de puta, pero el man entiende que a través de la comedia, uno sana tragedias a través de la risa. Se vio el podcast, gracias. Papi fan. sigamos. A Pugli. Uf, mi comediante favorito, yo creo que, así es en serie, ¿saben? El de Parks and Rec, el hindú. Sí. Ese man, muy chistoso. Es muy chistoso. Tiene especial en Netflix, sí. Sí, tiene el resto, tiene el resto, tiene el resto. Ricky Gervais, tiene el de Humanity. Sí, y el primer, el primer, es el único comediante, y es el, al que le paga un, un comedy special, como pagué cinco dólares por tener el DVD del man, y este no está en Netflix, ese era como, pero es el primero, primero, primero que hizo. ¿Y valió la pena? Uf, marica, valió cada puto centavo, weón. Es más, lo volvería a pagar hoy en día, weón, como renovaría mi, mi licencia de DVD. O sea, si lo conoces, te orinas. Sí, weón, yo creo que me pasaría exactamente lo mismo que con Machine Gun Kelly, que le fío, ay, así, tomaste la mejor, y tomaste la buena historia. No, ya aprendí, ya aprendí, bueno, uno tiene que aprender de sus errores, desanquear el Night By, no, probablemente con Machine Gun Kelly, me trabe y no le puedo hablar, breve, pero el celular va a estar grabando, weón, no va a estar en foto, va a estar grabando, y va a ser como, como, sonríe, y después de que el man sonría, y haga eso, yo le digo como, marica, un saludo, por favor, Camilo, ya, weón, listo. Yo creo que queda mejor, sí, porque la foto es mientras esperas que esté ahí, y mientras se va, y todo es la fan. Ese punto ahí fue activa esa mierda de noche, y no se ve, la mierda. Además que había una luz detrás, gente de iPhone, por favor, si algún día llegan a ver esto, no pongan esa mierda en predeterminado, cuando me conozcan a misión, weón, o sea, predeterminado por la noche, pongan el puto flash de frente y ya, weón. ya, mejor. Ese saca, se ve las fotos, pero ese modo noche no sirve de ni nada, no, además que te toca quedarte ahí, porque entonces si la tomas, ya, ya está, pero. No, weón, está nervioso, está temblando, weón, pero, la foto existe, la foto existe, weón, eso es lo importante. Bueno, tu comente favorito. Papi, yo la verdad voy a ser muy tercermundista. Voy a coman. No, 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 mentira. Eh, me gusta mucho. Hablando de eso, yo fui al stand-up comedia, un hediondo, perro. Gracias por dejarme hablar. Sorprendentemente bueno. Es bueno, es bueno, yo una vez me fui en, en un avión con el man. ¿Has ido, no? De, de Medellín, Bogotá. ¿Has ido? Ajá. Ey, el man me contó chistes todo el camino, weón, fue el mejor vuelo de mi vida. Parces, hijueputas, muy chistes, hoy en Sábados Felices. Con todo el respeto. En Sábados Felices es una mierda, weón. Una basura, sí, es una basura. Bueno, dale. Muy Tercer Mundista, me gusta, a ver, yo de comediante no sé mucho, sé Francisco, ¿qué es Camilla? Si no estoy mal, que es muy bueno. Franco Escamilla. Franco Escamilla, perdón. No me gustó, weón, me intenté ver el, el de mexicano, el especial de comedia. Es que cuenta historias y remata sobre la historia, ¿me entiendes? Y sí, no, si le agarre bien, ¿por qué? Porque hay un tipo de gente para todo tipo de comedia, Sí, no te gustó, o sea, como la música, weón. Marica, es que era, era como, a mí me pareció que era como remachista, weón. Podría ser. Era remachista, como muy paila. Yo me vi dos rutinas de él. Notaba risa a ti, como a. Y como que sí, no sé, como que, marica, ahorita se en un proceso de ver. Pero a ti, también es remachista, o sea, los chistes, pero, o sea, ¿qué? ¿La personalidad se nota? No, 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 tú lo notas como que. O sea, tú no estás en contra de los chistes machistas. No, para nada, para nada, para nada. Yo no estoy en contra de ningún tipo de humor. Ahí va el clip, ahí va el clip. Yo no estoy en contra de ningún tipo. Yo soy machista. Que vivan los hombros. Yo no estoy en contra de ningún tipo de humor. Es más, Ricky Gervés me gusta muchísimo, disfruto mucho de sus cosas. Pero simplemente, no lo disfrutaste. El de semana ahorita, que me la paso y todas las semanas me intento ver uno o dos o tres especiales de comedia de los que hay en Netflix intento ver de latinos, de europeos. Estos británicos son buenos. El de Franco Scamilla no lo disfruté, como que era un tipo de machismo que yo no disfruté. Ricky Gervés, por ejemplo, que yo lo defendí como de Nicolás el día de los Oscars. El man ataca personalmente a la gente, el man ataca personalmente a todo el mundo. A todo el mundo, no. Y es chistoso, pero da risa. Uy, da mucha risa, bueno, en su casa Franco Scamilla. Pero bueno, pero voy a ser muy tercer mundo distante. No soy tu fan, lo siento. Pero marica, a mí me gusta mucho, ustedes han visto Cava, ¿no? Sí. Me gusta mucho el gordo, el Murillo. ¿El de gafas? El de gafas, el gordinplas. Pero es que hay dos, hay dos. Él, él. Oscar Murillo es un Oscar. Gabriel, Gabriel, Gabriel Murillo. No, no, es uno de gafas que se la pasa con el mismo saco. No, ni idea, pero no disfrutas en Cava o en... No, marica, el man tiene una... Gabriel Murillo. El man tiene una sección en YouTube que se llama Comedia Barata. Él, él. Él es como el principal, ¿no? Sí, se llama Comedia Barata. Me gusta mucho su manera de hacer comedia porque aparte de eso juega mucho con el público. Pero no, de pronto lo han visto, ¿no han visto Cava o nunca? Sí. Con Ánimo de Ofender. Con Ánimo de Ofender. No, nunca, nunca. Ok. El man... Me he visto como un par de episodios como pero... como clips. Sí. Como clips de Con Ánimo de Ofender. Sí, sí, sí. Y el man que se salió de Con Ánimo de Ofender pues me seguía pero me sigue desde como el 2018. Ajá. Ah, chispa, sí, sí, sí. Pero no es lo... Gabriel Murillo, ¿saben por qué? Bueno, varias razones, pero la principal es que me gusta mucho cómo juega con el público. Increíble. Entonces el man... Por ejemplo, no sé, viene alguien de Cúcuta. Uy, Cúcuta no existe. Imagínate así, o sea, como juega con el público y comienza a hacer chistes sobre eso. Ay, el man la verdad la caga y no le importa nada entonces sí, me gusta mucho él. Pero yo la verdad de comedia no sé mucho, o sea, ya irme hasta allá nunca los he visto. Pero sí, o sea, yo he visto de acá, yo la verdad con Ánimo de Ofender lo he visto entonces yo ya decía ah, comedia. Sí, ya me gusta él. Y Franco Escamilla. Cuéntanos, ¿quién es tu comediante favorito? Aparte de usted porque el man es todo narcisista. Sí, porque yo soy la verga y si no me conoces te escupo. No, man... Uy, venga, pero es que la gente como que, o sea, no mucha gente ve especiales de comedia, ¿no? O sea, como algo rutinaria y es algo muy chistoso en vez de ver una serie es en cuando... Sí, 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 sí. Sí, 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 honesto. El mío es Dave Chappelle. Mmm, bueno, bueno, maricoles. Bueno, el último, el último especial de man... Todos los huevos. Espectacular, güey. El especial que hizo sobre ¿cómo se llama este man? Que... Cosby, Bill Cosby. El especial que hizo sobre Bill Cosby. Perro. Es chistes de... Estar extasiados. Ey, si quieren verse un buen, buen como especial de comedia como completo, o sea, porque, marica, uno no entiende el especial completo si no se ve de principio a fin. En el último chiste, parce, todo como que tiene sentido y puede... Ah, ¿qué dice? ¿Qué va a decir? No, ese es el que dice las veces que conoció a O.J. Simpson las va a meter en todo de especial. ¡Ay! Y que sale igual, pues, marica, es mucho. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál me da risa? Ok, ahora vamos a... Te voy a volver la pregunta, pero local. ¿Quién es tu comediante favorito como hispanohablante? Marica, es que no he visto muchos, pero diría que Ricardo qué veo. Ok, cejas. ¿Lo vi qué día? Cejas pobladas. Bueno, hueón, pero se acabó la temporada en el teatro, entonces la gente ya no lo puede ver. ¿Cómo es? No estoy bravo, ¿tengo las cejas pobladas? No sé, pero es que eso... El chiste... Y también el man es rolo, o sea, es como, o vive acá. No, mentira, el man es... ¿Regionalista? Pero vive acá. Entonces son chistes también, como de la realidad, porque es muy chistoso. Que lo entiendes. entonces, y marica ahí fuimos con mi mamá y mis papás también putameados de la risa, muy bueno. Nice. Pero a ti no te pregunto por qué el tuyo fue, pues, disparadante. Sí, sí. ¿Tienes alguno en español? No, güey, no tengo por qué. Qué mal están comidas. ¿Te diste comidas antes de la noche? De ahí, son los favoritos. No, no conozco mucho, pero he estado, o sea, quien me ha hecho reír, la verdad que más me ha hecho reír, como que me salieron lágrimas y todo, fue este man en TikTok que no conocía, que ustedes me dijeron que se llamaba Juanda. Ah, Juanda. Pero bueno, Juanda no es stand-up comedy. Parce, pero yo me puse a ver esos videos. Pero que quiero tan chistoso, marica. no, marica. yo cuando empecé en TikTok, yo empecé a ver este man, y yo no, marica, era llorando como un... Mi mamá me manda los videos de Juanda, ¿no se vieron el de que los fetiches son hereditarios? Sí, sí, sí. Entonces la gente le empieza, mamá, ¿a usted le gusta que le metieran los dedos en la boca? Uy, parce, que reza. No, pero eso es algo como científico, eso es algo de verdad, no sé si sabías, que dicen que tú heredas los fetiches. No, no me digas eso, güey. Como tus fetiches. No, no me digas eso. Es porque a mi papá le dice a tu papá. No, 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 mi papá, mi mamá es un virgen, güey, nunca ha hecho nada. ¿Qué piensas al respecto de que tu papá tenga tus mentales? Antes de eso, antes de, antes de, antes de lo de los fetiches. ¿Ustedes van a ver sus videos de acá, que 30 años, viste? Marica, me bolí un segundo aquí. Ok, no, yo te contesto, yo te contesto y tú vas a entender. Eh, parce, yo creo que no, yo creo que depende, la idea como siempre va a ser poder hacer videos que sean, eh, del momento, que no mueran en el tiempo, no, porque si tú los haces del momento, en cinco años los ves y dices como, jueputa, la recagué, güey. Como mi, hace seis meses. Como tu video, como tu video de ayer. Como el video que siempre vemos, ¿ese es el especial del, del, ¿tú lo has visto? No. Ok. ¡Puta! Marica, es el video más cringe. Ey, yo soy fan tuyo, ¿no? ¿Por qué? Mira, lo vas a dejar de ser. Lo vas a dejar de ser, güey. Me río mucho con tus videos, marica. Marica, es que Nicolás, de re chistoso, yo no sé de dónde sacan las risas. ¿En serio les da risa? Sí. ¡Coba mierda! Sí, Nicolás es, Nicolás es todo un comediante, güey. Marica, me encanta hacer sarcasmo, me encanta hacer sarcasmo. De hecho, de un momento pensé que era en serio, pero ya me di cuenta que es sarcasmo. ¿Qué tal mi barba? Marica, sí, yo casi no te reconozco. Casi no te reconozco. No, demoras el bigote. No, yo la verdad, yo sí estoy re barbudo, a mí no me gusta estar. Pero mi bro, a ti casi no te sale barba. Bueno, ahorita, ahorita, ahorita lo busco y te lo muestro. Pero sí, no nos desviemos. Entonces vas a ver tu video de acá, 30 años. Yo creo que mis videos, me gustaría pensar que logro crear contenido que de acá a 5 años, 10 años los pueda ver y no sentir cringe, que me ha pasado muchas veces. Como Betty la fea. Me ha pasado muchas veces. O sea, yo veo, por ejemplo, videos, los primeros videos que yo alguna vez subí a YouTube, yo los veo, los vi en su momento y ya todos los eliminé, güey, o sea. Sí, total. Pero no sé, yo no estoy tan de acuerdo con eso y yo los vi el otro día, me los mostró. Pugli, marica, súper bien. Pero es que uno se da más duro. Es que uno se da más duro. Uno se da más duro, pero no, o sea, no es de que, de que, sí, no sé, güey, yo creo que el objetivo es crear contenido que sea timeless. No sé cómo se dice en español eso. Sin tiempo. Sí, como con un grado de utilidad. Eternos. Que no mueran, por 100 momentos. Infinito. Porque si son así efímeros y eso, pues obvio, hay videos de, marica, yo no digo que todos mis videos sean la verga, hay videos que yo hago que son una basura. Sí, es un descache, es un descache. Y tengo, y tengo en mi segunda cuenta, subo cualquier maricada que se me ocurra. Ah, sí, por ahí he visto. Pero eso también es chévere, ¿no? Pero pues, exacto, es chévere, güey. Sí, sí. Simplemente, esos videos en cinco años, yo los voy a abrir y voy a decir como, puta, qué oso, quién soy. Los vas a ahorrar. Sí, güey. Bueno, uy, qué gonorra, yo estoy pensando en el personaje y yo digo, ¿será? Pero de nuevo, todo, todo parte de que es un personaje, güey, güey. Sí. O sea, a ver. Exacto, listo, gracias. Tú verías los videos de Aleto y tú qué dirías en 30 años. No, yo que me reiría porque, pero es que no sé, güey, porque yo crecí en esa cultura, pero una persona. Exacto, es eso. una persona que no está en 30 años no se va a reír. Pero sabes, sabes que yo creo que la cultura de la guancha. Tú en los videos de, YouTube de 2011 que antes veías y te dan risa. No, pero sabes que la, la guancha ahorita se va a tomar. Ay, este piro ya empezó. Estamos posicionando el mercado de la guancha. No, oiga, oiga. Fíjate que es verdad. Usted, tú que eres músico, dime si no la guancha en 5 años va a estar punteando. Dígale que no, por favor. Pero, 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 pero fuera de chiste, o sea, si tienes un punto, si tienes un punto, pero al mismo tiempo, no. Tienes un punto de tu vecina de nadie. O sea, no siento, no, no sé si la guancha va a ser el género principal o no, pero sí creo que Aletofonso en este momento va muy de la mano con la cultura actual y en este momento pues la guancha es una, es un género muy importante en este momento y todo eso. digamos en 20 años que si la guancha no existe o, o es el género más principal o no, si tienes, depende, va muy de la mano. Y Aletofonso aparte de que es de la cultura guancha, también es la cultura de la sociedad colombiana. aquí no ha cambiado. a los 15 años en el Tumor Rolando, ¡Sógelo papá, ¡Sógelo! O sea, la cultura, o sea, sí, sí, van muy de la mano. Como el típico levantado con plata que no, sí, como, y eso como que no va a desaparecer. Yo tenía una pregunta cambiando drásticamente de tema. ¡Cómo raro, Nicolás! Es que Pugli está hablando de, ¿qué, marica? ¿Lo encontraste? No lo encuentro, güey. Yo se lo vi por allá. Yo, yo sabía que estaba sentado el hijo de puta ahí buscando eso. Si pudieran traer a cualquier persona, ¿cuál traerían? ¿A cualquier persona? No hay límite. A la podcast. Messi, Messi. Sin dudarlo, sin dudarlo. Y Messi, che, bolú, pero, ché, basura. Olimpia, en el cuarto, no, hagámoslo, hagámoslo un poco más realista. Ok. ¿Algo que está a nuestro alcance? Algo que pueda estar, Michael Jackson. No necesariamente a nuestro alcance, pero que realísticamente podríamos llegar a traerlo. ¿Sí me entiendes? O sea, Messi. Magrégor. Pero. Geográficamente imposible. Simplemente porque. ¿Qué tal que vayan a jugar a Millos, güey? Yo les quedo, papi. Magrégor. Les quedo community manager de Millos, papi, tráigamelo ya. ¿Sabes qué me gustaría? No, geográficamente. Ush, Magrégor sería la verga. Pero, ¿qué? Pero, se me lo rompe acá la cita. Uy, no. Bueno. Lo encontré, pausa. Ok, este es el video timeless de Nicolás. Este es el video que Nicolás. Ese era un legado para el mundo. Voy a ser muy honesto con mi reacción, güey. Este es el legado de Nicolás a sus hijos. O sea, cuando sus hijos nacen y le preguntan. Pero, yo soy re fan tuyo, güey. Papi, tú que hacías a nuestra edad. Este es el video que ojalá yo esté en la vida de Nicolás para poder mostrárselo a sus hijos, güey. Me quedaron conmigo. ¿Y ese pelo? Pero, ¿Por qué no? ¿Tú la canción es buena? Lástima ese video de mierda. Ah, se mordió el labio. No, no, me lo mordí. me lo mordí. Ah, se mordió el labio y todo, güey. A ver. Mira, mira, hacer reacción de que eres un patético, pero bueno. Sí, se muerde el labio. No. Efectivamente, se muerde el labio. Hay mordida el labio. Hay mordida el labio. Se fue full fuck, güey. El bar revisa. No, el bar revisa y el mordisco. Se fue full fuck, güey. Perro, Ruigol, ¿Qué te pasa, güey? Falta balada. Pero igual lo hiciste hace... No, pero no. Pero siendo un honesto, puedo haber sido peor. Sí, 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 en verdad yo estoy muy duro, pero porque estamos acá en confianza. Ay, porque somos amigos, sí. Si no fuera tu amigo, te haría... Ya borre los chores. Güey, sigamos con el tema así, coma mierda, pirón. Sí, ya, ese tema está rápido. Mariana, solo tienes que decirlo, el tema de hoy es amarnos, entonces di. No, yo no me amo así. Yo me amo así, imbécil de mierda. Yo pensé que hoy el tema hubiera comediante. No, pero el invitado, a contraria. Pero vea que yo, o sea, yo no sé si estoy muy loco, pero yo creo que Messi, o sea, es casi imposible, pero, o sea, se podría. Sí, o sea, se podría si nosotros viajáramos a Europa, ¿sí me va a entender? Si nosotros ponemos a Europa. Sí, Entonces hagamos algo de que nosotros no tengamos que dejar, o sea, por ejemplo, en el corto, corto, mediano plazo. Corto, mediano plazo, en Colombia, en Colombia. Ustedes me pueden salir acá y decir como, quiero traer al presidente. Listo, marica, o sea, yo creo que, yo creo en el fondo de mi corazón que podríamos traer al presidente si quisiéramos. Eh, dale. No estoy pensando, weón, es que acá en Colombia. No, entonces paremos tú mientras te pida. No, pues ya respondo usted. Hágalala. No, responda. Perro. Tú pensé que sacó la pregunta, entonces. No, porque yo, pero yo, o sea, tú preguntas, ay, no sé. No, esperemos, tranquilos. Ok, a ver, Pipe, ¿a quién te gustaría ver en el podcast con nosotros? Lo estaba pensando, marica, y no voy a responder como un cantante ni un músico, porque no se me hacen tan interesante. No, Luchito Díaz. Uy, sería chévere, weón. Luchito Díaz sería áspero, weón. Sí. Ey, y se puede lograr, weón, Luchito Díaz es, o sea, lo podríamos lograr. No, nos vamos para allá, a la cuajira, y nos vamos allá. No, porque el mano, el mano, concentraciones de la selección, weón. Guau, bueno, la verdad, o sea, tiene que ser colombiano, ¿cierto? Idealmente, idealmente, alguien que venga a Colombia. Pero no necesariamente, puede ser mexicano. Es algo ideal, es un, puedes decir cuno, y yo te digo como, ok, bueno, está bien. ¿qué puta basura? ¿Cuno? Leí re duro. Pugli, ¿no saben? No, yo sí sé, yo sí sé. Diga, responde mientras pensamos. Yo también estoy pensando. ¿Están pensando en verdad? O sea, ¿les pareció como tan, tan complicado? No, es que quiero tener una buena respuesta, les tengo una pregunta después de eso. ¿Para qué sigamos pensando? Ajá, pero no, a mí, a mí en verdad me parecería chévere traer a Andrés López, o sea, pues yo creo que no me iría tan lejos, me quedaría con él, porque, parce, es el como, a raíz de él, nace como todo un mundo de comedia dentro del país, por así decirlo, si van a entender, o sea, sí existía, creo que existía ya Sábados Felices y todo esto, pero el stand-up comedia, sí, fue un pionero, y fue, sí, exacto, fue un pionero, y fue un boomweon, entonces, como que, no sé, me parecería chévere de pronto traerlo a él, creo que podríamos tener una conversación sustanciosa. Yo tengo ya dos opciones, una, adivinen cuál es. Fate. Exacto. Fate, porque sería chimba, güey, o sea, sería chimba. No, pero es que sí, sería chimba. Chimbita, el siete. Cuando Fate venga, nos pitamos todas las colas monas. Hágale, me sirve. Venimos con gafas. Me sirve. Marica, se me olvidó. Bueno. Ah, no, güey, ¿sabes quién, quién, o sea, quien me parecería chimba? ¿Quién? Andrés Parra. Ah, el actor. Marica, Andrés Parra, me parece, y lo sigo en Twitter, y me vi la entrevista que hizo con Juan Piz, la verga. Marica, controversial. De cierto, sí. Un sujeto controversial. Exacto, sustancioso. Es un sujeto controversial. después de todo, es un man, no sé, que tiene como un contexto similar a nosotros, o sea, el man, era un colegio bilingüe acá en Bogotá, algo así, lo echaron, trabajó en Andrés Carne de Res, o sea, sí, es como, no sé, sería chévere hablar con el man. Pero, oigan, bueno, no, retomemos al tema, al tema principal. ¿Cuál era? Amor propio, que hablamos como dos minutos. Es el amor propio, no, no, sí, hemos hablado bastante del tema, hemos hablado sustanciosamente del tema. Si contigo el tiempo huele. Sí, weón, marica, ¿cuál dirías que es tu inseguridad más grande? ¿Física o? Ok, tu inseguridad física, y tu inseguridad como personal. Uy, ahí nos estamos exponiendo. Algo personal. Esto, marica. Yo sí tengo una regla. ¿Pero ustedes sean igual psicólogo? Marica, no cuentan tus entradas, ¿ok? y ya te las deshacen. Eso a mí me vale tres tiras de mierda. No, es que con lo que más juguemos nosotros. Es con cosas que no afectan resto. No vale verga. Sí, exacto. Marica, marica, nosotros nos hacemos un bullying amoroso. No, con límites. Sí, sí. ¿Usted es de nivel psicólogo? Sí, obvio. Marica, yo pedí una cita, pero me faltaba, yo creo que sé cómo bañar la cabeza un poquito. ¿Sí? Sí. Marica, a mí me pasa también, ¿sabes qué? Mucho, que yo, yo, yo pido la cita, voy como a las primeras dos sesiones y pido cita y no voy, weón. A mí nunca, nunca hay. Y es como, puta, bueno, la cagué, la pago. Y vuelvo y pido la cita y vuelvo a no ir, weón. Y ya, puta, la pago y ya no vuelvo a ir, weón. Entonces, como. Yo, marica, yo veo mucho psicólogo y les voy a decir, o sea, yo he tenido mis inseguridades, muchísimas y muchos problemas. Y lo que más me ha ayudado es rodarme de gente positiva y gente que me ha elevado. Y yo creo que Pugli es la persona que más me ha ayudado en toda la vida, en serio. Y eres como el mejor psicólogo, ¿por qué no? Pero en serio, hay muchas veces que uno se siente como re inseguro. Acepto, güón. Hay muchas veces que uno se siente, se siente re inseguro. Yo lo odio con la red. Y, y uno, y eso, yo te lo juro, tener un mejor amigo, pero no un amigo tóxico, un buen, un amigo que te eleve y te vea todo lo bueno. Y que te grabe la cara. Marica, sí, y Camilo, este man. Entonces, hay muchas veces que yo estoy redown o así. Y esas sesiones que tenemos tú y yo de hablarnos, de decir la verdad. Hey Pugli, yo creo que tú puedes hacer esto y tú me dices a mi pipe, ta, ta. Eso para mí es muy importante en mi vida. Y yo recomiendo 100% a todos conseguirse panas y amigos que lo eleven a uno. No, pero no te respondes. Mi mayor inseguridad física, últimamente mi peso. ¿Tu peso? Sí. ¿En verdad? Sí, sí. Marica menos mal, nunca le hemos dicho gordo acá. No, solo la gente los comenta bien. Fonse sí, pero porque, no sé, como que Fonse, no sé, o sea, no me molesta. No tiene límites. No sé, no sé. Y fíjate que yo sí me doy cuenta porque él me lo repite mucho, cuando repite mucho. No, la vaina es que yo por si no me siento mal, o sea, yo me miro al espejo y me siento bien. Me molesta, es como que la gente comente sobre eso, así como marica, estás más pasado de kilos. Pues sí, estoy comiendo rico. Marica, sí. Y, y no sé, es como más con la inseguridad, no sé, me incomoda, es como marica, pues. Pero tú vas al gimnasio, ¿no? Sí, güey, no es eso. Es que más que el peso, es que estoy como más, lo que decía Andresito, ¿no? Como que me veo más. Robusto. Sí, güey, Sí, sí, te entiendo. Sí. Te voy a dejar de jugar con eso. Ah, más que la gente no entiende como que, ah, eso lo hablamos, ¿no? Como que para que hablan de cosas que uno, que uno no puede controlar. No es como que me digas, gordo, mira, y ya bajé cuatro kilos, güey, ¿no? Pues, pues, o sea, como rap yo ahí, eh, tuve mi primer hate comment en TikTok. ¿Te dieron gordo? No, se burlaron de mi acento, me llamaron gomelo, o sea, te tienes, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero guácala tu acento gomelo, entonces lo que es lo mismo, es como, marica, sí, pero no hay nada que pueda hacer, o sea, es como decirle a un puto argentino, como, hey, no hables argentino, ah, dale, o sea, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer. el podcast en el que tú viniste como invitado, eh, lo comentaron, güey, fue como los gomelos de un lado y los neas del otro, güey. ¿Somos neas? No, no, ah, marica, bueno, antes de seguir con la... Comentar sobre el peso, sobre el acento, no hay nada, o sea, no hay nada, no hay nada que yo me siento bien, pero no sé, güey, cuando me dicen eso, como que ya no me siento tan bien. o sea, te sientes llegado a tocar. Sí, obviamente yo soy consciente que no soy el, o sea, puede mejorar, güey, puede mejorar. Marica, eres guapo, güey, eres muy guapo, o sea, si estuviera más cerca a ti, te besaría. Gracias, uy. En la boca. Marica, sí, o sea, yo soy consciente que eso se puede mejorar y ya, X, pero sí me incomoda. ¿Y cuál era la otra? Como de personalidad. Sí, como de tu personalidad. No sé, a mí me da inseguridad como que la gente, no sé, güey, como que me, no sé, no me gusta sentirme vulnerable con la gente, no sé cómo decirlo. Como que. Te puedan dañar. Como que, no que vean mi verdadero yo, sino que vean como mi parte muy sensible. Sí, sí. Y que te puedan dañar y que te puedan entrar. Y más que te digan como que conozcan esa parte de ti y sean como, eres una mierda. Y no, perro, güey. Sí, como marica te abre mi corazón, entonces sí, eso sí me da. Fonse, cuéntanos tú. Bueno, yo física, oye, es que es una gonorrea, pero bueno, lo voy a decir. Resulta que yo tengo, uy, no sé, esperes, no sé. Se puso rojo y todo, güey. Sí, no, es que es una gonorrea. ¿Nosotras la conocemos? No, nadie, nadie. ¿Nadie la conoce? Es que mis pelos del culo y yo, perro, yo también, güey, yo también tengo el culo peludo. Tranquilo. No, 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 si es muy grave, no lo diga. No, no, no es grave, de pronto es que yo soy muy seguro en eso. A ver. Va marico, va a chillar. Va a llorar, te lo juro. Maricano, hablen de otra cosa, sigue tú, sigue tú. Ok, bueno, te queremos con tu, con tu inseguridad y todo, güey, marica, yo creo que mi inseguridad física, pues, más grande, obviamente, es el peso, es lo mismo que tú, pero a la inversa, güey, que me veo como un fucking zombie, o sea, las de las que me levanto y es como, uy, marica, se me chuparon los cachetes. Y ahí va al punto al que la gente no sabe, güey, si tiene lo que tiene, o sea, pero, 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 estoy en la mente mental, la coja, estoy quietísimo, pero, la física o la, no, no, es una mierda ahí que tengo, ya, después les contaré. Pero si en el culo se no me ha visto. No, sí, pero si en el culo se no me ha visto. Pero, pero la, y la, y la, la de personalidad, la, la de inseguridad que tenga. Esa es más jodida, ¿no? Esa es más jodida. Es más, es más difícil, pero yo creo que es muy, muy similar a la tuya. Mentira, no, no es tan similar. A mí me da miedo no caerle bien a la gente, güey, bueno, eso me pone muy inseguro y entonces le caigo mal a la gente porque como que no sé cómo hablarle a la gente, entonces es como me llegan a un cuarto de, no sé, o sea, hay 20 personas y tengo que hablarles a todos y marica yo no sé qué hablar, entonces como que me quedo en una esquina solo y no le hablo a nadie. O sea, te daría inseguridad lo que me diste ahorita de tu prima, de, ay, marica, la cagué. Sí, no, no, eso no es para nada. Eso no me genera ningún tipo de inseguridad. Lo que me genera inseguridad es como, es como, como que, marica, que, que la gente piense como, marica, no es un imbécil, no es chévere, esa mano es chévere, güey, encima de la mano. No es chévere, como que, entonces como, no sé cómo serle chévere a la gente. Sí, entiendo. Y entonces como que me pongo muy nervioso y no, y prefiero no hablarle, entonces la gente es como, ay, este hijo de puta es recrecido, se fura la verga, güey, como es famoso en TikTok, entonces no quiere hablar con nosotros, que es normal. Y es como, marica, me encantaría poder sentarme y hablar con ustedes, pero es que se los juro que, no sé, me pongo tan nervioso que no, no te, me da mucha ansiedad social, güey. Sufro mucho de ansiedad social, güey. Ansiedad social. Ahorita les tengo una pregunta, la número uno, ha sido mi piel, mis granos, que pues Camilo sabe que me ha trancado muchísimo en la vida, en este momento no, en este momento no tengo por cambios de estilo de vida que he tomado, yo en este momento estoy en un muy buen momento en mi vida, diría que el mejor momento de toda mi vida, sí, estoy en mi pic, estoy en mi pic, llevo mucho tiempo sin fumar, sin tomar alcohol, solo tomando agua, dejé la pornografía, estoy haciéndome dos veces una rutina. Eres como Fonse, ¿piensas que el porno es malo? Es el diablo, güey. Yo siento que el porno es malo. No, no, yo amo el porno y apoyo el porno, pero pues siento que en este momento no va conmigo. Y va a la industria. Sí, sí, siento que en este momento no va conmigo. Entonces dejé todo eso, que son cambios como que muy extremos, pero que me han ayudado mucho y afortunadamente tengo la piel bien, pero toda la vida es de los 15 años y publicada yo he tenido la cara vuelta a mierda, marica, lleno de granos. Y entonces a la hora de grabar o de subir fotos o vainas así, o de salir, ustedes no saben cuántas veces yo dejé de salir a fiestas o reuniones o vainas, o cancelarle a viejas porque tenía granos, marica. Pero no es, o sea, ese como que es el principal, pero aparte de los granos, yo tengo pues, como todo el mundo, muchísimas inseguridades a exponerme. De las mayores, voy a decir todas, a mí pues, parce, yo he trabajado muchísimo. Igual si quieres usar la frontera, la mayor inseguridad. Yo he trabajado muchísimo en mí y en el amor propio y para llegar al punto donde estoy en este momento y digamos, por ejemplo, algo que para mí fue durísimo, durísimo, durísimo el public, ¿sabes? Ha sido hablar de la cámara. Ajá, sí. Jue puta, marica, yo pánico hablar de la cámara, no podía, no podía y no podía y no podía. Pero pánico escénico no tienes. No, pero hablar de la cámara sí, Camilo sabe, yo cambiaba frente a una cámara y no podía hacerlo y entonces, eso es muy común. Es como que, es como que, no entiendo, Pipe está hablando, Pipe está hablando, no sé qué, y de pronto tú sacas la cámara y es como, dice, pero fíjate que es muy común, Adopta otra postura como de querer ser herreros sin errores. No, 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 debes ponerte. O sea, yo creo que, yo creo que la razón detrás de eso y que de pronto a mucha gente no le gusta y es el tema principal de lo que estamos hablando, es que si, si se muestran de pronto como son, van a ver defectos que tienen. 100%, 100%, de su postura, de cómo hablan, de lo que dicen, entonces como que la gente tal vez no me va a querer, entonces, entonces yo hace cinco, entonces yo hace, la gente tal vez no me va a querer, y entonces yo, pues parce, he trabajado muchísimo en esto y hace una semana, hace cinco días, le encontraron cáncer a mi papá, y lo tenían que operar de un tumor y lo llevaron a los, yo lo llevo al hospital con mi mamá y parce, lo último que me dijo mi papá antes de la cirugía fue como, marica, llega a pasar cualquier cosa, cree en ti, confía en ti porque en verdad tú eres muy chévere, confía en ti y mi mamá me dijo, marica, háblale a cámara, weón, estás listo, la gente te va a querer. yo soy muy conscientes de ese. Sí, todo el mundo que me rea es muy consciente de esto porque yo en verdad soy mal. Yo no lo había notado. Yo motivo muchísimo a la gente y yo soy una persona que amo motivar a la gente y amo, y soy muy de buenas energías y todo eso. Entonces lo que yo, lo que, lo que todo el mundo me dice a mi alrededor es como, weón, hazlo frente a una cámara y vas a ayudar a la gente. Y parce, dejé a mi papá en el hospital y lo primero que hice fue abrir TikTok y subir un video y el video llegó a 11 mil vistas. Sí, 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 y ahí empecé a subir videos. Sí, más por las pistas sino como virales papá, virales. hace cinco días empecé a subir videos todos los días, al día siguiente un video llegó a 60 mil vistas, al día siguiente otro llegó a 60 mil vistas y hablándole a la cámara y ya, voy para 3 mil seguidores en cinco días y he subido videos todos los días hablando y motivando a la gente y siendo yo, y yo es como, mierda, ¿cómo te estoy siendo yo? Y, y el momento en el que uno es uno mismo, todo va a cambiar, todo cambia y ahí la gente se va a dar cuenta, todo el mundo se va a dar cuenta de que quién es uno y uno se va a amar a uno mismo y no vas a tenerle miedo absolutamente nada, entonces pues, para si esto llegó cuando tenía que llegar, pero yo estoy muy contento. Yo, yo tengo una pregunta con, con lo que acabas de decir, como uno tiene que ser uno mismo, ¿sí? y va muy por el tema de, de, de la libre expresión, ¿tú crees que, eh, uno, es, o sea, está bien compartir todo lo que piensas, así lo que pienses hoy en día no se ha aceptado? No mentiras, Pues yo me guardo muchas cosas, pero yo sé que con el tiempo, y esto lo he pensado mucho, lo voy a hacer, no en este momento porque no estoy listo para hacerlo, compartir todos mis pensamientos más profundos y mis creencias y mis ideales y todo, pero sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Mi punto va más hacia, hacia una persona que sea homofóbica y sale a decir, es que a mí no me gustan los gays, ¿sí? Pero es opinión, ¿está bien? No está bien porque es homofóbico, es lo mismo que el racismo, marica, y en 2022 no hay espacio para eso, marica, o sea, ya estamos, eso ya fue hace 100 años, güey. No, lo que yo decía, o sea, preguntaba como de profundización, güey. Sí, sí, subsecuente. ¿Qué hay de la comedia homofóbica y racista? Pues eso, eso es comedia, a mí se me hace súper chistoso, yo no digo nada. ¿Por qué? Porque, a ver, te digo algo, yo puedo echar un chiste. No, pues, o sea, no sé si se vieron el episodio de los Oscars, pero el que más a favor está de la libre expresión y de la libre comedia. Ah, sí, en el episodio de los Oscars, que estabas hablando de todo eso. ¿Cuándo lo vi? Yo también. Yo en mi mente, sí, sí, yo en mi mente era como, vamos, sí, 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 pero por eso, pero, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo quiero decir es, solo porque yo me burlo de la comunidad LGTB, o los homosexuales, o de hago chistes racistas, entonces, no significa que yo sea racista, no significa que yo sea homofóbico, homofóbico, yo me burlo de, 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 no, de todo, yo me burlo de todo, y me burlo de mí mismo, y me burlo de mi papá con cáncer, y de mi mamá, huevón, no, es que no hay límites, y no deberían haber, parce, deberíamos más bien trabajar como sociedad, y dejar de ser tan sensibles. Pero tú haces los chistes porque es algo en tu realidad, pero una persona totalmente ajena, que no entiende ni el dolor, ni lo ha vivido, llega a ese chiste, a mí no me parece que no. Debería trabajar esa persona en ellos mismos, y entender que la libre expresión es exactamente eso, que a través de los milenios y de los siglos, se ha cambiado la cultura y la historia, gracias a comediantes y chistes pesados. Entonces voy a hacer como... Pero eso existe un tema de la comedia, y eso es un tema de la comedia, y eso es un tema de la comedia. No, es que yo no estoy de acuerdo. Esto es un tema polémico, pero entonces, voy a decir una cosa, que es más o menos como la conclusión a la que, a la que se ha llegado es, la comedia no debería tener límites, pero la libre expresión sí. Es que es difícil, es difícil, es difícil. Sí, es un tema bastante... Es un tema complicado, o sea... Es muy complicado, porque es que... Yo creo que acá está la cosa, y es la diferencia. La diferencia entre el límite que se le debería imponer, a la libertad de expresión, y la comedia, que es de que el comediante sí puede hacer chistes homofóbicos, y chistes racistas, y en la libre expresión no, es que en esa libre expresión, con esos comentarios homofóbicos y racistas, se promueve el odio, y en la comedia no. Pero también... Creo que ese sería como... Pero también en la comedia, no, yo creo que no debería límites en ninguno. Yo creo que uno debería poder, ver si es homofóbico, vaya y diga que es homofóbico, si es racista, vaya y diga que es racista. Pero prepárese... ¿Entonces estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Prepárese para que lo acaben. Prepárese porque su pensamiento es de un retrasado mental estúpido que no tiene nada que ver. Prepárese para ser acabado. Prepárese... Su forma de pensar está totalmente errónea y mal. Prepárese para eso. Solo me siento como al lado de un presidente en un discurso declarando la guerra. ¡Sí, constitucional! Se está exponiendo totalmente a su forma de pensar, que está muy mal. Pero 100% apoyo a que uno debería poder decir lo que sería la puta gana, güey. Y el momento en el que acabemos con eso, vamos a volver a vivir en Irán o Corea del Norte o Rusia donde no hay libre expresión. Ok, sí, no, en verdad sí tiene sentido eso. Yo creo que uno no debería ponerle límite. Sin embargo, si sale una persona a decir como... Parse, a mí no me gustan los hombres que se besan con hombres con mujeres, ya, esa es como tu opinión y ya está ahí. Es como, parse, a mí no me gusta y ya, listo, se acabó. Pero si salgo yo y digo es que yo no podría ser amigo de una persona que es homosexual. Es diferente porque ya estoy promoviendo el odio porque estoy diciendo que no son dignas de mi amistad o de convivir en mi sociedad. O las formas en que dicen las cosas. O tratarlas como personas que no son normales. Eso también es la vaina. Yo siento que eso es lo que promueve el odio. O sea, a mí puede no gustarme algo y yo soy libre de decir a mí no me gusta, ¿sí? Pero si yo promuevo el odio hacia ese tipo de personas, pañal. No, la estás cagando fuera. Ahí va el límite. Es que hay maneras de decir las cosas. Bueno, lo que yo no he hablado porque... Estaba organizando mis ideas. Sí, estaba organizando mi pelo, mis ideas y mi vida. Pero lo que le decía a Pipe es que para mí es una discusión bien compleja y muy sustanciosa y no quiero decir algo si no me siento totalmente como estructurado con lo que voy a decir. Pero hay varios puntos que no habíamos visto y lo primero es que si uno saca una opinión ignorante uno tiene que ser capaz de abrir una conversación. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, si uno parte de la ignorancia y dice un comentario de mierda pues marica defiéndase porque marica si es su opinión pero es una mierda ignorante pues weón habrá la discusión. Y lo otro es que también como excusar ese hecho de pero es mi opinión y ustedes no pueden hacer nada al respecto y es mi opinión y no pueden decir nada porque también parece una estupidez. No tienen ni pies ni cabeza totalmente de acuerdo. Es como que hoy en día por ejemplo O sea, yo soy un homofoico racista xenofobo pero es mi opinión. Sí, yo siento que hoy en día la gente ya lo tiene más claro sobre todo con el tema del racismo como el tema del racismo ya está mucho más avanzado y es como lo dimensiona. Como que si sale una persona a decir como o pues como lo hizo la periodista con Francia Márquez que salió a decir algo no sé, dijo algo rétum y la gente le cayó durísimo en Twitter. Durísimo con todo el derecho pero imagínense que una persona diga que no puede ser amigo de los homosexuales imagínense que hoy en día como que hay gente que sí que gente no que para mí está mal. Ahora imagínense si una persona dice como no, yo no podría ser amigo de los negros claro, ya está mucho más que puta avanzado es como marica para que lo dimensionen bien para que lo dimensionen bien es como que una persona de clase alta saliera y dijera como que una persona de clase alta dijera que no puede ser amigo de los pobres es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo solo que la sociedad no lo dimensiona todavía solo que la gente no ha dimensionado que con la comunidad LGTB Kumas creo que los dije LGTB y Kumas no lo dimensiona con esa comunidad marica y marica con otras cosas que si los pueden afectar directamente pero con eso como no los afecta directamente no lo dimensiona o sea pero la humanidad es una mierda ¿no? si o sea el racismo hace cuántos siglos existe y todavía todavía en la sociedad de hoy en toda la razón no deberíamos tener hijos pero marica la humanidad es una mierda o sea el racismo lleva siglos siglos y la homofobia va a seguir y saben que raro o sea cuánto cuánto tiene que llevar un proceso para que la gente entienda no pero no debería ser o sea debería ser y es que tú sabes que lo hiciste acá matémonos todos tú tienes información interesante de esto porque pipe de muchos documentales como de imperio romano y como de toda esta época parce en esa época no eran no eran eran ser homofóbicos se comían a los mares no era muy normal es un video pues en Egipto los jeroglíficos hay jeroglíficos es que yo siento que era en la época romana y griega pues era muy común comerse entre manes y entre viejas o sea era como lo normal pero es que sabes que es lo difícil la misma sociedad nos hemos inculcado todos estos tabús y todas la iglesia sabes que lo difícil sabes que lo difícil cambiar sabes que lo difícil cambiar la cultura porque es que es una cultura no cambiarle chip a la gente por eso pero es que ese chip viene por una cultura total por todo tu entorno lo que tú hablabas entonces tú cambiar eso en una persona o en una generación es muy difícil pero pasa va a pasar con el tiempo pero pues marica yo doy gracias que tenemos nosotros una plataforma donde tenemos cierto tipo de influencia y mucha gente nos alcanza a ver y yo prefiero usar esa influencia para promover la aceptación y el amor hacia todas las personas por igual a fomentar el odio a fomentar el odio y es lo que se debe hacer o sea no es que a mí me parece no es que es lo que se debe hacer y la única razón por la que yo traje este tema es por lo que dije antes que hoy en día no es suficiente con no serlo hay que ser anti hay que defenderlo hay que defenderlo sí porque también lo que hablábamos antes de que empezáramos siento que tú permitir que una persona hable así y tú no meterte y decir no o sea quedarte callado te hace yo siento que igual que esa persona parce este es un buen momento para llegar a una conclusión y la razón por la que yo quise abrir el coso con el amor mismo y que el primer paso te lo dije era la aceptación es porque es eso el amor está en aceptar en aceptar que todos somos diferentes en que aceptar que todos tenemos gustos diferentes preferencias diferentes y que eso no nos hace menos que otras personas eso nos hace exactamente igual de valiosos a todos los demás y tenemos todos el derecho de ser nosotros tal como somos y no tener que escondernos detrás de una máscara para encajar en una sociedad porque al final del día no importa que la sociedad nos acepte lo más importante es uno amarse a uno mismo y con el amor propio marica uno puede ser o sea se los juro que si uno pudiera tener un superpoder real hoy en día en la vida sería ese amarse a uno mismo ese yo creo que sería el superpoder que a mí me dieran a escoger que sea realista o sea porque pues no 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 me puedo volver invisible no puedo tener volarme pero me puedo amar y puedo trabajar todos los días en amarme más y yo creo que ese sería el superpoder en que todos deberíamos trabajar como sociedad el amor propio y cuando uno se ama ama a los demás porque ¿saben por qué? porque cuando uno se ama a uno mismo las decisiones de los demás no lo afectan y entonces si yo me amo como soy soy capaz de amar a otra persona por más diferente que sea bueno pues yo creo que para cerrar el tema de la libertad de expresión si puede que no haya límites pero si uno tiene que no fomentar el odio y uno tiene que saber expresarse o sea está bien que tú digas lo que quieras decir pero tú te tienes que tener las consecuencias y no fomentar el odio y ya yo creo que sí que la manía es una mierda todos merecemos morir y que más amor en el mundo yo siento que ahorita eso está muy contaminado todo el mundo tiene mucho odio más en Bogotá todo el mundo maneja con rabia todos los roban sí Nicolás va matando abuelitas por el centro llaman a mi mamá y a mi hermana diciéndoles que mate una vieja embarazada en un carro que estoy casi muerto en el centro hay veces hay veces que las redes compran mucho pero igual lo de todos los días ¿no? un clásico jueves por la mañana en Bogotá mentira esto obviamente no salió el jueves estamos en nuestro horario habitual es decir ni puta idea saldrá jueves, viernes, sábado domingo no lo sé que nos espera depende del computador de Pugleto ni idea pero sí muchachos yo creo que hasta acá no algo que comentaron fue como marica no dijeron un comentario para para ah para comentar ¿qué ponemos? ponlo no pongamos como fuerza ruigol saldrás de esta de una me gusta me gusta fuerza ruigol pongan en twitter que empiecen en twitter no mentira es que lo que ponen en paz descansé ruigol y no falta la mala paría por fin se murió y ya me deprivo pero sí podría ser algo con tu accidente ¿cuál de todos? no pongan fuerza ruigol eres valiente en twitter también en todos lados vamos virales tiktok fuerza ruigol Hashtag Rubigol eres valiente Rubigol eres valiente Rubigol eres valiente ese es el comentario del episodio de hoy Yo creo que ha sido un episodio Rubigol mata viejas embarazadas Ese es el comentario Y en Twitter yo Era mi mamá El mío es Rubigol para de dañar la sociedad Bueno nos vamos a sacar con Hashtag Rubigol eres valiente En todas las redes sociales Y etiqueten Tendencia en Twitter me entrevistan de RCN Yo no no se que esta pasando Pero no nada yo creo que con eso Llegamos al final del episodio Lamento que estos últimos 8 episodios han estado No a tiempo Prometemos mejorar eso pero como yo les dije Si yo desde el primer episodio Cual es mi mayor defecto yo siento que el tiempo Me sobra y evidentemente no Porque el episodio nunca sale el jueves No pero honestamente es que Itares es una gonorre No son como Son mínimo unas 8 o 10 horas Editando el episodio Pero entonces pues nada Oigan yo creo que con eso dejamos El episodio hasta acá Espero que les haya gustado Si nos están escuchando en una Plataforma de solo audio No se les olvide de calificarnos Con 5 estrellas Y seguirnos Súper importante Queremos estar oficialmente como números 1 en el chart de Spotify Así que la única manera de lograrlo Es con que ustedes antes de irse a dormir Ponen el podcast y se duermen Y nos ponen Y le ponen seguir Y nos ponen seguir Y que siga Y que siga No les cuesta nada No les cuesta nada Es absolutamente gratis Gratis como el botón de likear Y suscribirse Si nos están viendo en YouTube Escucharon el gallo El gallo también se despide Y nada Nicolás evidentemente ya les haga puta mierda todo Así que Acaben ya esta mierda Así que nos vemos la otra semana Peace